Dentro, en mi opinión, un macho muy divertido, dos Swords, Roy contra Cloud, y pues Spargo comienza con el juggle, aquí la presión de cilantro sobre la plataforma, y queriendo ir por ese game rápido de Spargo, y aquí el parry, hermoso, y ¡oh! Two Frame Punish, creo que eso fue Two Frame Punish, muchachos, estuvo muy brutal, y pues buscando aquí el limit, ahora tiene todo el momentum Spargo, cargando el limit, más, o más crosslash, y no lo está dejando hacer nada, la presión, la presión, no lo está dejando, y ya pudo regresar cilantro, luego luego buscando el grab, Ok, el up B, en cuanto hizo el normal get up, el up B, no era otra de spot, sí, estaba buscando ese grab, buen bait, buen bait por parte de Spargo, y eso que en mi opinión, este matchup es difícil para Cloud, este matchup lo considero difícil para Cloud, pero Spargo está jugando bastante bien la match, Llegué castigando rápido con ese backer, situación de Edgeguard, sacando el up B luego, luego, bastante bien, aparte de Cilandro, el reed, pero uy, no, no, no es la hitbox de Smash 4, si no es así hubiera conectado, estoy seguro, aquí luego luego por el grab, ya veo que le está poniendo mucho escudo, uy, situación complicada, el Edgetrump, qué inteligente, ustedes no vi para el Edgetrumpear, he hecho que era impecable por parte de Spargo, ahí con el limit, cerrando esta, esta primera partida, y pues vamos al counter pick, amigos, wow, creo que lo, creo que lo que ayudó bastante fue este early stock que se llevó a Spargo con, con ese tu friend punish con el, con el downer, sí estuvo muy, la presión también de Spargo en la orilla, bastante la presión, ese, ese downer fue el que, un early stock, en mi opinión fue una stock muy pronta, pero pues, la presión en la orilla de Spargo está siendo bastante buena, veamos que, vamos, qué hace nuestro compañero Cilandro, a ver si, si logra adaptarse y si, pues, se adapta para ver qué, qué cambia en este juego, por lo visto también ya se fue el counter pick, down and city, aquí el up, be out of shield, otro up, be out of shield, por qué no, por qué no, por qué no, si funciona una vez, puede funcionar otra vez, la presión, oh, excelente, oh, be out of shield, ahí también por parte de Cilandro, y pues, situación de Mystic, castigándola, Spargo no deja perder ni una oportunidad ya, tantito más a la izquierda, y eso era otro spike, excelente la lectura por parte de Cilandro, castigando ahí ese salto con el backer, ahora viene la presión de los aéreos de Roy, aquí en mi opinión es donde este macho lo gana Roy, porque en el aire es más rápido, puede convertir a Cloud, un poco más, be out of shield, ese side B, ese side B siempre, si no te cuidas de la orilla, se lleva stocks muy prontas, excelente, parece que Cilandro ya encontró la manera de equilibrar esto, y pues se puede apreciar, pues ya tres vidas, no le ha logrado terminar Spargo, creo que Cilandro ya logró adaptarse un poco más, la paciencia, la paciencia de Spargo para esperar a quitar el escudo, y aquí vamos con Neutral B a Crosslash, up be out of shield otra vez, porque es una opción bastante buena por parte de Cloud, aquí esperando el Air Dodge, otra vez en la plataforma ahí, cuidado, situación peligrosa, pero no, se nos va Cilandro, no sé si fue un Miss Input, qué pasó ahí, pero se nos fue muy pronto, aunque aún tiene la ventaja, hay que recordar que aún tiene la ventaja, mientras no pierda ese momento, y no deja, no deje que, pues, ese Miss Input lo desconcentre, y se puede llevar también esta partida todavía, y aquí es donde pues Spargo, por su parte tiene que aprovechar, aquí la presión en la plataforma, usando la plataforma como extensión para meter más presión a la orilla, venga con el limit, con el Crosslash, veamos, ya está viendo que está haciendo mucho normal get up, aguantando excelente la presión, Cilandro, otro Crosslash, aguantó el salto, aguantó también, aguantó el salto, cerca, se hizo la sweet spot, se nos iba, no, bueno, una partida muy, muy intensa y bastante emocionante, fue un honor poder presenciarla, wow, una lástima por ese, no sé si fue un Miss Input o qué pasó ahí, que Cilandro se nos fue, así como a 70% de porcentaje, iba muy bien, estoy casi seguro de que, estoy casi seguro de que si no, si no se nos iba con ese Miss Input, sí sacaba la partida, se adaptó muy bien Espargo, iba con ventaja, iba tres vidas a una, después le quitó.